Te voy a enquebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque en el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va a dar Quiero una alabanza en lugar de tu quebrar Quiero un gran alabanza en lugar de tu quebrar Y quiero que aprendas también a perdonar Gracias Señor por tu amor Porque nunca nos dejas los desamparas